¿Cuál sería la obra de mayor aporte social para nuestra provincia que usted canalizaría como congresista en caso de ser electo? ¿Y por qué? La obra de mayor aporte social que usted canalizaría como congresista. ¿Y por qué? Llegado, como yo le llamo. Por el que quiero que me recuerde. Es por impulsar esa transformación que tanto necesita nuestro país en el sistema educativo. Pero también de esa transformación especialmente, lo que es la fiscalización de lo que le están dando de comer a nuestros niños en las escuelas. Me preocupa. Y por eso estamos en este proyecto. Por ustedes, niños, que quizá no están viendo el programa, pero sus padres sí. Hay que crear conciencia. A nuestros niños nos lo están envenenando en las escuelas. Con una leche química endulzada con siro de maíz. Con una tortita y un pan sin nada de fruta de esos alimentos que se le dan en las escuelas. Donde la mayoría de los niños no se come eso, pero lo que se lo come en su futuro es. El futuro de nuestros niños, de nuestra próxima generación, es ser diabética, hipertensa o denutrida. Si nosotros no vamos, fiscalizamos y mejoramos esa alimentación que se le está dando a nuestros niños. Esa es la mayor obra. Por lo que quiero que me recuerden, convencida, de que la educación es el único medio que tenemos los seres humanos para desarrollarnos. Y que fue triste. Es que es triste ver que tanto luchamos como país por ese 4%. Para que ese 4% sea utilizado para hacer negocios por lo corrupto del gobierno del PLD. Y no para lo que nosotros los dominicanos luchamos. Para que tuviéramos una mejor educación y a través de ella poder mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Ese es mi compromiso y ese es el legado que queremos dejar. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la candidata de la Fuerza del Pueblo, Mayra Rojas. Sí. Ok. Sí, fíjate. Obra del legado. Son varias. Nuestra provincia necesita varias obras. Si no hay salud, la educación es fallida. Entonces, van de las manos. Salud, educación. Porque qué haces tú tener educación si tú no tienes salud. Y como médico, vamos a hablar de salud, ¿verdad? Una de las obras, porque la obra que la compañera Dorina aquí, la colega Dorina habló, ya es una obra en cuanto a social. Pero una obra constructiva podía ser, por ejemplo, el hospital, la salud, el buen manejo que se le dé en salud a la provincia de Duarte. Otra cosa es, claro que yo no voy a abandonar la educación, pero otra cosa es, que ya yo lo he dicho en varias ocasiones, que una de mis propuestas de trabajo, señores, es que a los pacientes también con trastornos mentales hacen albergue. Albergue en cada provincia. Da mucha pena usted ver un paciente, una persona con trastorno mental, amenazada en la calle sin comer. Porque por lo menos en la escuela, la alimentación, sí, claro, voy con la alimentación de los niños. Y que se le dé el cigarros de maíz, no quiero, claro, quiero que le den una comida de mejor calidad. Pero también vamos a hablar de que esas personas con trastornos mentales, que están olvidadas por todas las autoridades, todas, se les dé un granito de arena. Señores, provincia de Duarte, de verdad que se lo digo. Me siento tan triste cuando yo veo una persona con trastorno mental que amanece en la calle y tú arropadito en tu casa con el frío. Una persona con trastorno mental comiendo la basura, como vi una ancianita hoy sacando basura de un zapagón comiéndosela. Eso me dio deseo de llorar. Y en la salud, en la salud va a descansar mis hombros cuando yo esté en el Congreso. Bueno, en cuanto a la educación, no el tiempo, doctora, vamos, que no haya podido desarrollar su idea. Me falta mucho todavía por decirle lo que quiero hacer. Pero pueden utilizar el minuto de réplica. Yo lo voy a usar. Iniciaremos cualquiera que la quiera usar, iniciaremos, sí. No, no vamos a pasarla con Dorina. Vamos a pasar a Dorina y luego a la doctora nuevamente. Dorina, adelante. Yo creo que independientemente de todo, cada quien debe vivir y saber vivir su propósito. Claro que mi propuesta está mejorar la salud y la tengo por escrito aquí y en otros documentos. Tenemos entre las iniciativas gestionar o impulsar una mejor calidad de la salud que ahora mismo quedó al descubierto. No estábamos preparados. Ahora con el COVID-19 se demostró que salud pública, que el gobierno fracasó en lo que es el servicio de salud. Y en nuestra propuesta está, lo único que la pregunta era, ¿cuál es tu mayor obra? Y yo siento que ese es mi legado, la educación, en eso que tenemos que aportar. Pero claro que sí, que vamos a impulsar mejorías y le vamos a dar seguimiento y vamos a fiscalizar para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan tener acceso a una mejor salud. Exacto. Muchísimas gracias. Adelante, la doctora. Sí, mira, fíjate, Dorina habló mucho de la alimentación de los niños en la escuela. Claro que hay que trabajar un poco más con esa alimentación que le está dando, yo considero eso, pero se le está dando. Pero algo muy importante en la educación, en la educación vial. Muchas veces hay un joven que no se hace bachiller, pero si tú tienes una educación vial en la secundaria, un instituto tecnológico, ¿verdad? Que no solo tú vas a tomar un, vas a coger un título de bachiller, sino que también te van a dar curso al mismo tiempo, un instituto tecnológico de plomería, de electricidad, de banitería. Entonces, ese joven que quizás no se puede hacer bachiller porque su coeficiente de inteligencia no es, no es con un porcentaje alto. Pero ese joven va a salir con un, con un curso tecnológico. Terminamos, terminamos el minuto de réplica a la doctora Mayra Rojas, candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo. Ahora vamos.